No me pude aguantar Juego señores Juego No hay que dejar que se nos metan por aqui Por aqui por el rio No hay agua Aguas Cúbrete con el arbol Estan ahi en la casa En esta casita aqui Aguas Viques Aguas Viques Aguas Aguas Viques Aguas Viques Aguas Viques Aguas Viques Aguas Viques Aguas Viques Si pero el lobo tiene que llegar a la otra casa A la de ellos Si wey tiene que llegar a su casa y activar su reloj Aguas Viques 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 Aguas Vief Aguas Vives mal Fer, están atacando ustedes por arriba del cerro Creo que sí, allá también se podía Bueno, dijimos que no Nomás trucha porque por la bajada no está fácil Por aquel lado Yo estoy en la casa de medio ¿Escuchan disparos? Aquí los tengo, no sé si les pueden tirar de arriba Muy bien, continúen por ahí Entonces yo sigo siendo distracción aquí Soy yo, soy yo Desde aquí por rojo Sí, aquí en el árbol, a unos metros Aquí están atrás del árbol Téan cuidado porque quizás de ahí les pueden pegar Aguas, aguas, métete más, métete más porque ahí te pueden pegar los del árbol Hay que seguir causando distracción Los KGB están cayéndoles por este lado, güey, por atrás Ahí viene, ahí viene Fuera, fuera, fuera Te pegué, te pegué, vas fuera Van bien, 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 bien Son rojos, son los KGB, nos ayudaron, vente Hay uno adentro de la casa Lobo, en la casa, en la casa, Lobo En esa que estoy tirando enfrente, a tu izquierda ¿Pero estoy encontrando? Ahí está, no, ahí está la del fondo ¿O es esta? ¿No vieron otra casa más atrás? ¿Te pego? En la navega, güey Cúralo, cúralo Listo Son rojos, hay que ver Ya, ya Abre un poquito de diques para que me cubra Adelante 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no me diste, güey. ¿Rojo? ¿Rojo? ¿Eres rojo? No, no, no. Tenemos un amarillo de este lado, güey. Y hay otro todavía dentro de la casa. ¡Ah, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Venga, güey, cabrón! Afirmativo, cinco minutos. Cinco minutos y ganamos. ¡Venga, venga! ¡Reinserción! Pero si van a entrar a la casa, güey, avísimos, para no tirarles, güey. Ahí va a ser el comité, güey. Ahí va a ser el comité. Lobo, Fer y yo vamos a entrar por el mismo lugar, güey, por donde veníamos. Para que no nos tiren por ese lado, ya vamos a reinsertar. Un cuatro, un cuatro. A ver, vámonos adentro. Estoy ya está bien posicionada. Aquí estoy, aquí estoy. ¡Ay, güey! ¿Cómo se va a entrar a la casa, Lobo? ¿Cómo se va a entrar? No, me pegaste aquí, güey, en el mango. Sí, sí, eh. Pero me roció todo el hocico. Por atrás, por atrás. Un minuto, nada más, un minuto. Un minuto, un minuto. Cuidado, del otro lado está David atacando, güey. No nos deja meter. Me estoy afuera. ¿De dónde, güey? Estoy cuidando de su retabuario, güey. Donde reinfetan y estoy afuera de la casa. Es cuatro, güey. ¿Qué nomás nos falta? Cuarenta segundos, güey. De nuevo la misión. Muy bien, muy bien. Se sigue reteniendo. Sí, voy. Sí. ¿Era esta acá, Lobito? Sí, era esta. ¿Con los 20 segundos, güey? Sí, su, su, su. Su base está aquí atrás, luego, luego. Me tocó verla. Sí, en medio hay otra casa todavía. ¿Pero mira que es esta, va? Sí, es esta. La de en medio está un poquito más pegada a la colina, güey. A la izquierda. Aquí está una rodilla abajo, eh. Ok. Ajá. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se acabó, güey. Se acabó, se acabó. Se acabó, juego. 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 Buena, cabrón. Buena, buen juego, buen juego. Aquí es la vuelta, como dice. Sí, realmente. Buena, cabrón. Buena, güey. Bien, bien hecho, puto, bien hecho. No, me dices de la mano, güey. Sí, relax. A mí me pegaron una aquí en el mango, güey. Pero me explotó todo en el hocico, güey. Tendí, dije, no mames, me pegó. Pero no, ya la había aquí todo. Es que es como que se siente, güey. Cuando se pega, no te... No, probé la pintura, por eso dije, ah, cabrón. Sí, me dio, qué pedo. Sí, bien, chocado. Sí, no. Bueno, como personas de piruja, güey. Juego. Buena, señores. Buena, buen juego.